68 horas radio por FM Sinfony 91.3 y tal cual, bueno, lo habíamos anunciado, está aquí en nuestros estudios el ex intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro. Osvaldo, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, gracias. Un saludo a la audiencia y siempre, bueno, es un gusto charlar contigo, ¿no? Casi que te tenemos como una especie de analista político. Una vez por mes te invitamos para charlar de algunas cosas que pasan a nivel político. Ahora que estás más tranquilo. Sí, pero no quiero decir que por estar tranquilo uno entiende algunas cosas, ¿no? Siempre es parte de la cosa. No son tiempos fáciles, ¿no? Cuando uno lee algunas cuestiones internacionales se da cuenta que no son tiempos fáciles. ¿Quién esperaba que en el día de ayer mataran a un embajador del imperio, ¿no? Es el país más importante del mundo. Y que haya una consecuencia de un montón de cuestiones que me imagino que no debe ser, debe ser parte de una historia y presente y no por una película solamente, ¿no? Que acá viste una película y de repente... Ah, pero queda claro. Entonces creo que todo lo que marca es una situación mundial, ¿no? Sí, seguro que sí. Y Argentina, quiera o no uno, lo sufre. Y creo que había un paquetito sospechoso ahí en Alemania. No estamos hablando de lugares. Bueno, imagino que una bajada de Estados Unidos no es fácil, ¿no? Un lugar de gobierno alemán tampoco es fácil. Sin embargo, estas cosas ocurren. Estas restricciones que está habiendo a la compra de dólares y comercialización y demás, en parte obedecen a ellos. ¿No hay una mala explicación del gobierno nacional con respecto a por qué se hace esto? Sí, yo creo que no hubo una buena comunicación. Y habla en ese sentido un experto en no comunicar bien. Porque a mí la gente, después de qué cosas estaban hechas, hacía tres o cuatro años, me decía, Ah, pero ustedes hicieron esto. O no sabían que habíamos hecho algunas cosas. Sí, alguna vez lo habíamos discutido. No, yo me imagino que también, qué sé yo, que en un mes se vayan tomando medidas parciales en relación a un control, a una necesidad que puede tener y que tiene, que tiene la Argentina. Y como dice la Presidenta, nosotros le damos la maquinita y salen pesos, no salen dólares. Como uno sabe cuánto imprimió Estados Unidos de dólares. Ah, el déficit de Estados Unidos es monstruoso. Miles de billones ya. Uno, creo que cinco años en contar hasta los billones que tienen. Entonces, tal vez también las medidas, es importante que los paquetes sean un paquete y no una medida todos los días. Claro, porque es una parche esto, ¿no? Claro, entonces cuando se toma una medida todos los días es difícil. Yo antes de venir acá, estuve hablando con mi hijo, ¿no? Me llamó porque él está dándole clases de fotografías a un chico cuadripléjico. En Garín. Se va a darle clases. Y no es fácil, ¿no? Porque usa la boca para sacar fotos. Y realmente a Juan lo entusiasmó la capacidad, la voluntad y el aprendizaje de este chico. Y quiere comprar una máquina de fotos, ya, Juan le dijo cuál era la foto. Fue a la FIP de Pilar. Ah, le dijeron no, pero una máquina de fotos, no. Mil dólares, ¿no? No, una máquina de fotos, no. No hay un problema una máquina de fotos. Es el problema de un joven cuadripléjico que está poniendo... Entonces, a mí me parece bárbaro que hagan el control. Pero lo que me parece bárbaro es la realidad. La realidad debe ayudar a tomar decisiones. Este tipo de cuestiones. ¿Dónde se habla? ¿Con quién se habla? ¿Fueron a la FIP? ¿Vienes la FIP? No, pero a la máquina de fotos, no. Pero no hay una máquina de fotos que todos los días por Ezeiza deben entrar una máquina de fotos en las balijas. Estoy seguro que los que llegaron ayer a Ezeiza, alguna máquina deben haber entrado. Y alguien que pide poder comprarla, no puede. Bueno, yo creo que estas cuestiones tienen que tener una respuesta más allá de la importancia que tiene para la Argentina tener dólares. Claro, seguro, seguro que sí. A uno siempre le queda la sensación, Osvaldo, que el que tiene que manejar millones de dólares no tiene problema manejarlo. La complicación se da que el que tiene el chiquitaje por ahí a veces. Sí, yo me imagino que los que están vendiendo en el mercado negro dólares son los que hoy no les conviene sacarlo de afuera y les conviene venderlo en la calle Florida. No, ahora, ni vos ni yo, no estamos ahí en la calle Florida, nos llama la atención el tema de los arbolitos. Ahora, ¿quién los provee? Claro, alguien los provee. Digamos, y no lo venden a 4,69, ¿no? No, seguro. A ver, pregunto. No, inclusive los extranjeros que vienen no van a vender en el mercado legal, van al mercado paralelo que le dan mucho más plata. Pues entonces yo creo que, bueno, uno debe reconocer que los dólares para la Argentina tienen importancia. Hubo que pagar, ahora hay un tiempo que va a estar mucho más tranquilo en la Argentina, pero creo que las medidas tienen que ser en paquete. Vamos a ver, ¿se paga lo mismo desde el punto de vista social, comunicacional, por 20 medidas en una? Claro. No, digo, se paga menos. Sí. Que una medida todos los días. Sí, 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 sí. Sí, aparte, digamos, le deja la posibilidad a aquellos medios que sistemáticamente hacen una cuestión de que está todo mal, todo mal, todo mal, le dejan unas excusas fantásticas, ¿no? Para seguir planteando estos temas. Pues yo creo que uno tiene que ver el sentido en términos generales y proyectar el tema del futuro, ¿no? De dónde venimos y dónde estábamos. Cuando yo te escuchaba a vos hablar del tema del transporte, del problema del ferrocarril, que vos bien planteaste que no es, de estos tiempos. Nosotros estamos en un lugar hermoso, estamos viendo la barranca de San Isidro, estamos viendo la catedral, estamos en la vieja estación de San Isidro. Este, hace más de 50 años, esta red ferroviaria fue encerrada. O sea que hay una Argentina que aquellas políticas de Estado, aquellos que hicieron los ingleses, que fue recuperado por la Argentina, que Perón le compró los trenes y la tierra, porque la tierra era propiedad de la embajada inglesa, y después se comenzó a desmantelar. Y con un presidente desarrollista. Porque cuando uno habla de Frondici dice, política de Frondici, ferroviario. Sí, cerró esto. Entonces la gente no podía ir a la estación Anchorena, no podía ir a la estación Las Barrancas, a la estación San Isidro, porque todos estos lugares no solamente llevaban pasajeros, sino que traían turistas criollos a los balnearios cercanos del río de la Plata. Bueno, y esto fue abandonado. Y después volver a retomar una política de Estado, volver a retomar que fue abandonada, debe trazar políticas a mediano y largo plazo. Es difícil cuando en un país que tiene que ir saliendo permanentemente de las crisis, retomar políticas a largo plazo. Qué difícil en este país, ¿no? Tomar esas políticas así, ¿no? Porque no, digo, habría que ponerse de acuerdo, está bárbaro que discutamos, que haya debate, porque la política es esto, ¿no? En definitiva, si no, no se avanza. Ahora, algunas cuestiones básicas deberían estar de acuerdo casi todos, ¿no? Cuando vos pones 10 en una política de Estado, después hay 10 que te dicen, y a mí, y a mí, y a mí, no me viene porque la pusiste asá. Por eso, en algún momento los argentinos vamos a tener que tomar algunas decisiones, este gobierno toma muchas decisiones, y seguro que tiene muchos desafíos por delante, ¿no? Alguna vez algún funcionario tuyo me decía, nosotros entregamos una vivienda, esa familia está reagradecida, y hay 10 que nos putean porque no nos dieron vivienda. Sí, por lo que digo, el número era ese, ¿eh? Porque había 9.000 inscriptos y 2.000 en lista de espera para ser inscriptos. Sobre mil y pico de viviendas, bueno, que por supuesto lo notó mucho, lo notó mucho la gente que fue a las viviendas, lo notaba mucho los que estaban alquilando y le seguían aumentando los alquileres, y decía, guarda, guarda, porque había algo interesante, que la presidiente ha tomado una medida con el banco hipotecario, pero eso es para una clase media casi media acomodada, porque tiene que tener un lote, y sabemos cuánto valen los lotes en el Gran Buenos Aires. A mí me venían mucho los inquilinos, me decían, mire, intendente, yo estoy pagando 1.200 y me lo van a llevar al alquiler a 1.500, me tengo que ir, me tengo que ir a un lugar más barato. Y le pasa una pregunta, ¿usted cuánto se animaría a pagar por una vivienda suya? Y yo me animo a hacer un esfuerzo y pagar 3.000. Claro. ¿No? Sí, sí. Pero bueno, esto también es una política a mediano y largo plazo. Y también una Argentina, donde el Gran Buenos Aires, en esta Argentina, donde en todas las ciudades importantes la tierra es cara, en el Gran Buenos Aires la tierra es muy cara. Estamos hablando de un suelo que hoy a la clase media trabajadora es inaccesible. Pero bueno, un día va a haber que tomar las decisiones, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Osvaldo, se está hablando en estos días de un debate interesante, ¿no? Que es la posibilidad de que los chicos de entre 16 y 18 años votaran. ¿Cómo lo ves vos? Vamos a ver, a mí me parece importante ir proyectando estas cuestiones. Me parece importante también que haya experiencias hasta en el sistema educativo nacional y provincial que pueda promover que los chicos se puedan ir formando. Que se puedan ir formando. Si vos hoy me preguntas a mí si los chicos de 16 años conocen su ciudad, su pueblo, dónde viven, su barrio, qué tiene el barrio, cuántos viven, yo creo que no lo saben. Pero me parece importante ir recorriendo un camino de derechos. Ahora, el tema es no solamente que los chicos tengan derechos, sino que los que gobiernan también tengan responsabilidades en función de formar a estas nuevas generaciones. Claro, sí, sí, seguro que sí. Y me imagino yo que a ver, a chicos, yo recordaba, y lo dije creo que el otro día aquí al aire en la radio, en Facebook también lo comenté, cuando tenía, cuando viene la democracia, yo tenía 15 años, y a mí me hubiera encantado votar. Y fuimos, en ese momento fuimos, lo recordaba, fuimos a verlo a Alfonsín ahí en el obelisco, había un millón de personas, que un par de días después estuvo Luder, ¿no? Con más o menos un millón, un millón de 100 mil personas. Había toda una cuestión. Obviamente no pude votar. Tampoco pude dos años después, a los 17, y no terminaba de entender por qué no podía votar. Ahora, me imagino que será como en el resto de la sociedad. Habrá chicos comprometidos, militantes, que conocen de todo, y otros que no tienen ni idea cómo pasa a los 30, a los 40, a los 50, a los 80. Yo voy a decir algo, pero a los que escuchan les digo que piensen bien y que no se rían. ¿Estamos de acuerdo? Igual yo no voy a ver si se ríen o no se ríen. Yo voté por primera vez en el 65. ¿Viste? De otra gente no se ríen, te ríen vos. Ahora, y fui con una ilusión bárbara, ¿no? Por supuesto no tenía 16, tenía la edad para votar. Había proscripción y esa elección fue anulada porque al sistema que gobernaba, que eran los militares, con gobiernos, este, de facto, este, civiles, pero de facto, este, y yo sufrí una frustración muy grande. Desde el 65 me fui al 73, ¿no es cierto? Este, voté hasta ese momento y después me fui al 83, donde a vos te hubiera gustado votar. Y en el 83 ahora, este, mi letra, mi libreta y mi DNI están llenas de votos. Esta es la importancia que tiene la democracia. Pero todos sufrimos esta cuestión de no poder participar. Claro, en un país normal debería estar, no te debería alcanzar la libreta. Deberías tener otro lugar para poder, digo, deberías haber votado muchísimo. Por eso, hoy, años, años votando y en algún momento, casi, casi hasta mi madurez, muy pocos votos. Pero bueno, todo esto se sufre en todos sentidos. Se sufre desde lo político, desde lo social, lo cultural, desde la identidad, desde lo económico, desde lo laboral. Esto se termina sufriendo, como la Argentina lo sufrió en el 2001, 2002, a partir del 96. Porque cuando yo asumo como intendente, al cuarto mes de intendente, había cola en la puerta del municipio. La gente venía a pedir trabajo. Cerraban los acerraderos, la fábrica de muebles, la fábrica de cajones, la fábrica de sillas, de mesas. Cerraba todo, cerraba todo. Por eso, bueno, 2001-2002, y bueno, una soñada, una señal de reencuentro de la Argentina, fuerte. Seguro que sí. En este contexto, se supone que el gobierno nacional habla de un proyecto que es colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, ¿no es una contradicción plantear la reelección de Cristina, si el proyecto es colectivo? Sí, yo creo que, bueno, si el proyecto es colectivo, puede haber también en ese proyecto colectivo una gran mayoría de la sociedad que quiere que Cristina pueda seguir conduciendo los destinos de la nación. De todas maneras, creo que, yo estoy de acuerdo con, como lo plantea, como se está planteando, estoy de acuerdo con la reforma, sí, la reforma tiene que pasar. Tal vez yo no podría estar de acuerdo, de acuerdo como hace en los Estados Unidos, en la enmienda, ¿no? Vamos a ver, si se da una reforma, me parece bien, y si no, la Argentina va a seguir recorriendo su camino. Que se reforme la Constitución no garantiza la reelección. Después, hay que reformarla, hay que conseguir los votos, hay que conseguir mayorías especiales, y después se tiene que ir a una elección. Después se tiene que ir a una elección. De todas maneras, creo que la vida no termina, y creo que la vida continúa, y creo que la Argentina no debe estar pegando de salto en salto. Pero, acá hay un viejo dolor, ¿no? En la Argentina, que no debemos volver a recorrer. Yo me creí en Olivos, y ahí a cinco o seis cuadras de casa, había un asilo de ancianos que había comenzado a ser el gobierno de Perón. Ese asilo de ancianos nunca se inauguró, porque la obra la había comenzado a ser Perón. ¿Por qué digo esto? Porque esto que yo digo no lo conoce nadie. Pero el Guarnes sí. Y hubo que implosionarlo. Entonces creo que hoy estamos recorriendo un camino, creo que la política tiene deudas con la Argentina, creo que no hay una oposición armónica. Creo que en toda esta etapa a mí me gustaría que la Nación se lleve bien con la provincia, con las provincias. Creo que en la Constitución debemos promover un país mucho más federal, no tengo dudas. Creo que se debe recuperar el tema de la coparticipación. Creo que no tiene que haber más discriminación con la provincia de Buenos Aires. Hay una sesión que hizo Alfonsín Armendariz para provincias como Córdoba y La Rioja. ¿A quién se le van a sacar los puntos? ¿A la provincia de Córdoba y La Rioja? No, seguramente hay nuevas actividades multibillonarias, no me equivoqué, multibillonarias, como la actividad financiera, que bueno, me imagino que si hay algunas provincias que son dueñas del subsuelo y cobran por eso, la provincia de Buenos Aires, lástima que no se cobra por la raíz de la soja, porque si no esta provincia tendría muchos más fondos, pero bueno, creo que la actividad financiera en algún momento tendría que tributar y tal vez tendría que ser una norma constitucional. Pasamos un poquito a San Fernando, ¿te parece? Los otros días se presentaron las nuevas patrullas, a diferencia de que cuando vos eras intendente, estas patrullas tienen arriba del auto un oficial de policía, no además, asimilar a lo que pasa por ahí en San Isidro, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? No, yo digo, yo ahorita estoy cumpliendo un rol en un organismo autártico que no es de la provincia, es un organismo que es de recuperación crediticia, fría de comiso, y para entrar ahí tuve que sacar el certificado de buena conducta nacional y provincial. Mi pregunta sería, los que están en los patrulleritos, ¿tienen certificado de buena conducta nacional y provincial? Si no lo tienen, creo que nos está evaluando el fuerte compromiso en la relación con la comunidad que la gente que va en esos autitos tiene, y cuáles son los peligros y las acechanzas, ¿no? Esto sí me preocupa, porque si no vamos a hablar de la casilla de la esquina. La casilla de la esquina, que no se sabe quién está ahí, de dónde viene, qué hizo en su vida, maneja el horario de salida de la casa, de entrada de la casa, cuándo van a hacer los mandados, cuándo llegan, cuándo llegan a la piba, el colectivo escolar. Y bueno, los autitos también. No estoy seguro que esta gente haya entrado por concurso y que la obligación de esta gente hubiera sido presentarse al concurso con los certificados de buena conducta nacional y provincial. De toda manera, creo que va mucho más allá poder trabajar por la seguridad en una ciudad que está íntimamente ligada a la participación comunitaria. Cuando las cuadras alertas no existen más, cuando los foros de seguridad no existen más, cuando una importante cantidad de políticas de inclusión social, cultural, educativa, laboral, no existen más, la seguridad está en riesgo. Y los autitos no reemplazan eso. Yo recuerdo hace algunos años charlar, no sé si del aire o no, pero que vos me planteabas que te parecía peligroso el juntar a un municipal con un policía. Sigo pensando lo mismo. Uno no quiere que las cosas ocurran. Las va a ver cuando ocurran. Las va a sentir y van a doler cuando ocurran. Esa mezcla no me gusta. Creo que la policía comunal, si proyectamos futuro, se va a ir a ese camino. O sea, la federal, la estatal, la local. Pero esto debe promover un debate donde nadie esté ausente. Está el Estado Nacional, el Estado Provincial, los municipios, y también un debate en la comunidad. Porque nadie le explicó por qué los foros hoy no están actuando, por qué las cuadras alertas no están actuando. ¿Por qué no están actuando? Bueno, esto hay que preguntárselo al intendente, porque no hay una vocación de promover la participación ciudadana. Porque también uno se podía preguntar por qué la gran mayoría de las cámaras de San Fernando no funcionan. Y las que funcionan no son controladas desde la sala de monitoreo. Porque los que están ahí no son los que habían entrado por concurso, sino que están los castigados. Que se le ocurrió a la familia, al intendente y a la familia, castigar como empleados municipales. Profesor de Educación Física, docentes, fueron rotando. Y el lugar de castigo era la sala de monitoreo. El mal funcionamiento de la sala de monitoreo es un castigo para la comunidad de San Fernando. Qué barbaro. Ahora, acá en San Isidro en general ha funcionado bien este sistema, ¿no? Ahora, no sé, lo charlamos esto. Mi sensación es que el poder político en San Isidro tiene un manejo fuerte sobre la policía local. ¿En San Fernando pasaba esto? Vamos a ver. Yo creo que tiene sentido de una necesidad más importante de la policía en San Isidro de estar relacionado con el municipio. Pues es la cabecera del departamento judicial, es la cabecera del departamento, departamental. Esto también está en Tigre y había un manejo. Lo que quiero decir es que cuando el intendente le habla a la policía, la policía escucha. Sí, pero vamos a ver, yo ayer haciendo zapping en un programa, dos voces. Entonces, había gente de los foros y había dos intendentes que llevaron adelante entre ellos una discusión importante, ¿no? Pero Gustavo planteó los indicadores que hubo en San Isidro y en San Fernando de la baja de la inseguridad. Realmente la inseguridad bajó muchísimo comparado a los semestres del 10 con semestres del 11, casi un 35% y un poquito menos en San Isidro, pues estaría en 34. Y había subido ya mucho en la NUS. Indudablemente algún motivo habría. Yo nunca fui socio de la policía. La policía tenía que ser conducida por la provincia y por el jefe distrital. Y el intendente es el intendente y esto fue parte de una enseñanza de quien estaba en el municipio. Bueno, que lo hablamos en muchos momentos, ¿no? Uno no sabe si esta actuación de estos nuevos roles de mucha gente, que por ahí se sube a un autito y viene de exonerada de la policía de la provincia. O cuál fue la sorpresa cuando se hicieron algunas lecturas de la policía metropolitana, de quiénes habían formado esos cuadros. Bueno, entonces, de diferentes fuerzas de seguridad, de prefectura, de gendarmería, de la policía. Bueno, y dejando mucho que decía, eso lo ponemos en la calle para controlar la seguridad o para manejar muchas cosas. Por eso, uno siempre se manejó con mucho cuidado. Vamos a ver. Yo no hubiera ido, seguramente, a Río de Janeiro a mirar la problemática de la seguridad en las favelas de Río. Ayer, en título grande, yo creo que vos lo habrás visto, seis jóvenes muertos en las favelas. Las favelas tienen poco que ver con la Argentina y con esta realidad. Tampoco hubiera ido a ver qué pasa con la basura en las favelas, porque allá arriba, en el morro, no sé qué pasa con la basura. Y acá morros no hay. Acá hay otras problemáticas. Y los municipios del conurbano están obligados a disponer la basura en un lugar que se está por acabar la disposición. Seguramente esto también tiene que ser una política de Estado. Pero yo a Río de Janeiro, a ver, eso no hubiera ido. Tal vez, sí, a conocerlo. Las favelas van a ser muy lindas. Bueno, Oswaldo, gracias por haber venido. Como siempre, un placer. Y está bueno tener, una vez por mes, una charla como para... No, gracias. Gracias por la invitación. Me siento muy cómodo. Y aparte me haces pasear por un montón de temas. Claro, esa es la idea. Que algunas de estas cuestiones, bueno, las tome la gente y algún día las podamos debatir. Gracias por venir. Con gusto.